Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate mañanero. La abstención electoral de los últimos años ha traído sobre el tapete el tema del voto obligatorio. El diputado amigo y hermano Hamlet Melo introdujo un proyecto de ley para hacer que el voto en la República Dominicana sea obligatorio. Y así aumentar la cantidad de gente que vota y disminuir la abstención. ¿Está usted de acuerdo con que el voto de la República Dominicana sea obligatorio? Irina Peguero. Totalmente de acuerdo. Yo siento que así como tenemos el derecho de exigir y como cada año nosotros decimos la salud no sirve, la educación no sirve, para usted exigir usted tiene que votar. Es un deber. O sea, algo que no puede ser negociable porque de eso depende la soberanía de un país. Aquiles Correa. Yo no estoy de acuerdo con nada obligatorio. Nada obligatorio. Ni siquiera el servicio militar obligatorio. A menos que sea un país que estemos en guerra constante. Pero no estoy de acuerdo porque eso lo que haría es que mucha gente iría a votar para cumplir y fuñir la paciencia. Dispararía los votos nulos, los votos en blanco. Muchos votos observados en un momento dado, muchos metamensajes. Porque lo obligatorio no es bueno. Es concientizar a la sociedad de lo importante de votar y cumplir con lo que se promete. Estas elecciones han servido de mucho porque han salido muchos viejos políticos con muchas mañas y yo estoy seguro que vamos a mejorar y eso va a causar que muchos jóvenes se sumen. Vimos el caso de Omar Fernández que arrastró a muchos jóvenes. El caso de Bolívar que repitió un segundo mandato. Muchos jóvenes de partidos pequeños que lo intentaron. Yo creo que la idea es trabajar para que más jóvenes confíen. Pero obligatorio. A mí no me gusta ni siquiera la comida obligatoria. Y también daña la estadística. Porque si lo hacen obligatorio, puede haber mucha gente que va a votar sin ninguna educación política o enfoca hacia un partido. Entonces daña la estadística. Realmente no sabemos cuántas personas hacen parte de... Y también puede hacerse como negocio. Yo siento que ya es un derecho, es un deber votar. Y antes de obligar, hay que educar totalmente. Enrique Canario. Siempre y cuando se haga un estudio y una evaluación de las personas para que vayan aprendiendo lo que es el votar y el por qué se debe de votar y lo importante de votar, yo estoy de acuerdo que sea obligatorio. Porque muchos de nosotros somos muy ligeros en la opinión y somos muy ligeros en señalizar culpables. Sin embargo, no nos queremos involucrar en nada. Es como que desde afuera, como desde los bleachers. Y no, mi hermano, hay que estar en el terreno de juego para saber lo que está pasando en tu país. Porque a veces sabemos más de Estados Unidos y de Europa que de tu país. Y yo no, mi amor. Aquí que está, aquí que está cocinando el asunto. Entonces, para mí, de forma obligatoria, debe de ser para que los jóvenes y muchos adultos, ya también, ojo. Hablan de los jóvenes. Pero hay muchos adultos que se van de fin de semana, se olvidan del mundo, que hagan en su casa. No, no. Obligatorio, estoy de acuerdo. Isaura Tavera. Yo creo que el voto obligatorio sería desvirtuar la naturaleza per se del voto. El voto es una manifestación de libertad individual. Es una manifestación y es una forma de protestar en contra de un sistema político fallido o de participar a favor de un sistema político funcional. Y si se hace obligatorio, entonces sería lacerar esta naturaleza del voto. Yo creo que lo importante es concienciar de la importancia que tiene del deber que nos compete y del compromiso que asumimos cuando realizamos el mismo. ¿A qué, Naguero? Mira, pero es que eso es una locura. Porque tú no puedes llamar las elecciones fiestas de la democracia y que el voto sea obligatorio. Ahora, cuando los gobiernos sean obligatorios que resuelvan el problema de la educación, de la salud, del empleo, de la vivienda, cuando tengan que hacerlo por obligación, usted me puede mandar a mí a que yo por obligación vote. Si tú tienes un universo de ocho millones de votantes y va a la mitad, tú puedes verlo de la siguiente manera. ¡Wow! Una abstención de un 50%. Sí, pero se movilizaron cuatro millones voluntariamente en su casa que pudieron quedarse durmiendo, que pudieron irse de fin de semana y que sacaron ese tiempo para hacerlo. Justamente la democracia habla de eso, de permitir dentro del orden de que cada uno pueda ejercer su derecho libremente. Señores, aquí hay gente en este país que pagándole no van a votar. Aquí hay gente en este país que pagándole, pagándole, tú le pagas y no van a votar. Van a ir por obligación. Eso no es democracia. Mira, aunque aumenta la participación, eso no se convierte en compromiso genuino con el voto obligatorio. Y lo que nosotros andamos buscando es un compromiso genuino. Yo creo que se debe comenzar a educar desde ahora, a comenzar a motivar. Vale más un voto que genuinamente esté motivado e informado que un voto obligatorio. Ya se ha demostrado que en los países donde hay voto obligatorio se dispara la participación, pero se dispara también los votos nulos y los votos en blanco. O sea, la obligación no implica que la gente vaya a votar conscientemente. Entonces, yo soy de los que opta por educar y por comenzar a motivar. ¿A quiénes? A los de primero de bachillerato. Claro. A los que van a votar en cuatro años. Yo entiendo que el voto obligatorio no va a resolver el problema que hay aquí. ¿De qué? ¿De que hay que tener dinero para participar en política? ¿De que se te va un dineral en una mesa electoral porque te van a robar los votos? Entonces, aquí el sistema electoral tiene que renovarse completo, poner voto electrónico para que se acabe el que una gente con dinero te compre un presidente de mesa o te compre los delegados y te quiten votos y te pongan votos y comenzar a motivar desde ahora a quienes a los de primero de bachillerato. Yo diría antes, yo diría desde que están muchísimo... Y atraña a perfilar candidatos jóvenes con nueva propuesta. Y los candidatos no se desaparezcan ahora. No sé, señores, si ustedes recuerdan, pero en mi época particularmente, yo llegué a ver en el colegio que hacían elecciones en el colegio cuando había votación en sexto, en quinto, ponían las urnas y todo. Nos daban unas boletas simuladas y nos ponían a votar. O sea, que yo creo que a tiempo se crea conciencia y es mucho mejor que obligar. A eso es que descubrimos que el papá de Moreno era político. ¿Cómo así? Que él no lo decía. Y cuando ganó, la profesora dijo, mira, pero el papá de Moreno ganó como diputado. Y dijeron, ¿tú para diputado? Él dijo, yo no lo quería decir porque me daba vergüenza. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 809-333-1057 Llama ahora. Tú de acuerdo con el voto obligatorio en la República Dominicana. Mañanero, buen día. Hello. Mañanero, ey. Dale. El voto no puede ser obligatorio, pienso yo, porque la misma abstención del voto en sí mismo es un voto. Cuando yo me abstengo de votar, algo yo estoy diciendo. O que no me interesa elegir sobre lo que he estado. O a mí no me interesa a quien esté presidiendo el país. Pero no puede ser obligatorio, porque eso en sí refleja un comportamiento y una manera de pensar. Mañanero, buenos días. ¿Estás tú de acuerdo con que el voto en la República Dominicana sea obligatorio? Mañanero, buenos días. Baja el radio, por favor. Es que no puede ser obligatorio, estimado. Porque es que entonces cambia de la democracia a la dictadura. Mañanero, buenos días. Sí, yo estoy en contra del voto obligatorio, porque hay personas que tenemos problemas de salud que no nos permiten desplazarnos. Yo, por ejemplo, sufro de ansiedad generalizada y me coge con el corazón. Yo no puedo esperar turnos ni hacer una fila. No puedo estar parado, tengo los pies planos y no puedo estar parado. Tengo sesenta y pico de años y no sirvo para eso. Y si me obligaran a votar, yo lo que haría sería garabatear la boleta. Yo no puedo. Es una locura. Hay mucha gente que no puede ir a salir de su casa a votar. Mañanero, buenos días. ¿Estás tú de acuerdo con que el voto sea obligatorio? Buenos días, equipo. Yo realmente no estoy de acuerdo. Es que hay cosas más importantes, Boli y Nagüero, que son los que no están de acuerdo con el voto obligatorio. Por ejemplo, que se obliguen los padres a mandar a los hijos a la escuela. Eso es más importante. Y aquí hay padres que le dan todos los beneficios del mundo y los hijos no van a la escuela. Si son, por ejemplo, van el 50% de la vez a la escuela. Y eso no, porque eso no lo exigen que sea obligatorio. ¿Me entiendes? Mañanero, buenos días. ¿Estás tú de acuerdo con que el voto sea obligatorio en la República Dominicana? Buenos días. Dale adelante. Iniciando, ¿quién fue que hizo la propuesta? Un diputado. ¿De qué partido? De la Fuerza del Pueblo. Ah, ¿eso para crear un problema del gobierno? No, y... Para la percepción. No, no, bueno. Mañanero, buen día. El tipo es una superestrella, Hanley. Buen día. Adelante. Yo pienso que no debería ser obligatorio. Sin embargo, hay casos puntuales de gente que vive quejándose. Que a eso deberían obligarlo. Mañanero, buen día. Dice que los quejones que voten obligados. Mañanero, buen día. Buen día. Yo pienso que sí que debería ser obligatorio. ¿Por qué, mi amor? Porque, lamentablemente, en estas elecciones y las elecciones pasadas, hubo mucha gente que se abstuvieron del voto sin ninguna razón, simplemente porque no quisieron. Y entiendo que por esta y muchas razones más, el país está como está. Se supone que eso es un deber que todos debemos ejercer. Mañanero, buenos días. Hello. Saludo, diputado. Adelante, canalla. Mira, más que obligar a la gente a que vaya a votar, aquí el Estado, la Junta, todo lo que deben de buscar en los mecanismos para facilitar el voto. No es verdad que hay que ir a hacer una fila. Eso es cosa del pasado. Y lo otro es que los países, cuando están bien económicamente, la tensión aumenta. Mañanero, buen día. Bueno, yo te compro lo de facilitar el voto, sí. Eso sí, yo te lo compro. El voto por adelantado, en Puerto Rico se usa voto adelantado. Que tú puedas ir a votar, por ejemplo, aquí, que tú puedas ir a votar dos, tres días, o sea, que se puede ir a votar dos, tres días. No, pero ustedes son graciosos. No, pero ustedes son graciosos. ¿Por qué? Voto adelantado en este país, donde tú tienes que hacerle las 24 horas a una urna y sin pestañas te lo llevan. A proteger, que somos un país de verdad. Bueno, tenemos que mejorar algún día. Hello. Buen día, Mañanero. Adelante. Estoy de acuerdo con Correa y en Agüero. Aquí no se puede obligar ni para comer, porque el que lo obligan puede dañar la boleta. Mira, Bolívar, y en relación al oyente que comentaba que no votar también es expresar algo, si usted quiere expresar algo, usted va y echa un voto nulo. Exacto, eso yo iba a decir, y yo prefiero tener una contabilidad. O por un partido pequeño. Personas va y dice, no apoyo a ninguno y que entonces se haga un mecanismo de, bueno, espérate, hay demasiada gente que no apoya a ninguno de los que están. Hay que hacer algo. Si usted se queda en su casa, es una posición apática y es una no participación. Usted no tiene derecho a protestar ni a participar de nada que tenga que ver con política y con el país. En estas elecciones, donde yo en comidas, reuniones, hey, pero no me llamaste para decirme, no fui a votar, tú no me dijiste nada, que sé yo qué, porque aquí todavía la gente está acostumbrada a votar el voto familiar, el voto de amigo, el que si tú me dices yo voy, si tú no me dices no voy. Entonces, eso no es una justificación para que usted no vaya a votar. Hello, buen día. Dale. Sí, mira, yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque tenemos que, nosotros somos medio país, somos medio organizados por una cosa y para otra estamos, somos un desastre. Entonces, en lo que se organiza, estoy de acuerdo con que hay que facilitar el voto y estoy de acuerdo con que hay que concientizar del bachillerato, eso está perfecto, pero mientras eso pasa paralelo, debemos de hacer algo para poder tener métricas, que es el voto nulo y sin métrica tú no puedes tomar medidas. Entonces, una casilla que diga nulo, por nadie o quien sea, entonces ahí vamos, votamos, pero que sea obligatorio y que se pueda medir. Mientras tanto, porque lamentablemente somos un país medio de verdad. Bueno, yo creo que lo que hay que poner es educación cívica, educación cívica para concientización, incentivar. En cuatro años se motiva una masa de votantes. La materia moral y cívica funcionaba. Yo no sé quién dijo como que no funcionaba y como que estaba desfasada. No, y también sabes que en una sociedad donde no conocemos bien a los candidatos y tomamos decisiones a priori, o sea, vamos a votar porque es obligatorio, se pueden tomar malas decisiones y un país puede ir a pique. Oye, yo sigo en lo mismo. Tenemos que que la gente entienda importantizar el voto de la gente, que la gente sepa que ese voto de él es importante y no que se necesitan cada cuatro años nada más. No, y no que digan un solo voto no le hace falta a nadie. Claro que sí, que un solo voto sí hace falta. Esa educación porque una materia, a mí fue una materia en la universidad, una que yo la tomé con Virginia Antares y yo cuando entré a esa clase dije yo no tengo que ver con política, nada de la política me interesa y me dijo todo lo que tú haces hasta mover una tasa tiene que ver con política. Es una materia que se necesita. Buen día. El boli, mi diputado. Mi brother. Una cosa con la que yo no estoy de acuerdo es con eso. El voto obligatoriamente no tiene que ser así. Que quieran como plantarle esa dictadura a uno, de que uno tiene que votar obligado. Si no, ellos tienen que enfocarse más en los problemas que hay ahora mismo. Educación, los problemas que hay en la salud. En eso yo entiendo que ellos deben de enfocarse ahora. Cada día te ofrecemos una nueva experiencia. Calidad con humor. Y humor con calidad.